Hola amigos de Vivi Digital TV, hoy los saludo desde Medellín, particularmente en la sede del Foro Económico Mundial, que por primera vez se hace en nuestro país. Esta es la entrega para Latinoamérica, un foro donde se reúnen los más importantes empresarios, los más importantes gobiernos y por supuesto todos pensando en el futuro de la economía mundial. En este foro en particular se trató el tema de la digitalización de la economía, considerada como la cuarta revolución, la cuarta revolución que ha vivido el mundo, entendiendo que hay una gran oportunidad, una oportunidad para las empresas, para los empresarios, por supuesto para los microempresarios y para todos quienes a través de Vivi Digital para la Gente se pueden conectar. Acompáñenme a ver la nota. David, desde el punto de vista del gobierno, ¿cómo ves esta ola? ¿Cómo te estás preparando? ¿Qué políticas estás preparando, David, para redefinir esta cuarta revolución industrial diferente a lo que esperabas de la tercera revolución? El boom de la economía digital es una gran oportunidad. La entendemos desde el gobierno como pasar del Internet del consumo al Internet de la producción. Y permíteme contestarte con un simple ejemplo. Hace apenas unos meses el gobierno del presidente Santos tomó la determinación de digitalizar la actividad de la pesca en Colombia. Salen menos días a pescar, pescan más. Lo que estamos tratando de buscar es cómo enfrentar estas oportunidades en distintos sectores. El sector de la salud, el sector de la educación, el sector, por supuesto, del turismo, de la agricultura. Y ahí es donde claramente pensamos hay una gran oportunidad desde el punto de vista gubernamental. Colombia toma una determinación de crear una legislación ya hace varios años que permite que esa competencia digital no solamente sea sana, sino garantista, pero adicionalmente el gobierno del presidente Santos toma una determinación que en su momento fue criticada, pero hoy aplaudida. Y es lograr que la infraestructura que requería el país se construyese para poder soportar los grandes retos. Y ahí es donde muy seguramente vamos a tener una ventaja competitiva que queremos compartir con los demás miembros de Latinoamérica. Y yo diría al presidente Santos y a los líderes colombianos que el garantizar acceso universal para la educación de la niñez temprana a través de todo el país es la inversión más inteligente que puede hacer cualquier gobierno. Si empezamos antes y mantenemos a los niños en las escuelas y luego se gradúan en la universidad, esa será su ventaja. Así es como se resuelve la desigualdad. Yo creo que los grupos de los países, las ciudades que acojan estas oportunidades son los que van a poder capitalizar. Y las tecnologías digitales nos brindan sin duda la oportunidad de llegar a todos los ciudadanos para resolver los temas de educación e infraestructura. El esfuerzo que estamos haciendo entre el sector privado, el sector público y por supuesto la academia para lograr que temas asociados a tecnología, pero también a investigación, Big Data, Internet de las Cosas, puedan de alguna u otra manera desarrollarse en procesos de formación. Eso de la mano con un problema que tiene no solamente el continente, sino en general el mundo entero. Y es que las nuevas generaciones no están queriendo estudiar carreras asociadas a tecnologías. El reto más grande no solamente no es volverlos a enamorar, sino lograr que verdaderamente comprendan que ahí hay una gran oportunidad desde el punto de vista estructural. Y ahí claramente es donde tenemos una gran oportunidad para enfrentar.